Hola, ¿qué tal? Soy César Guzmán, reportero de Contrapunto Noticias y Cancún Channel. Algo turbio sucede con Laura Fernández en Puerto Morelos. Una mafia tiene el poder cooptado y no la quiere soltar. Es la mafia agraria ligada a otras células delictivas. Todavía no ha transcurrido el primer periodo de gobierno constitucionalmente electo y ya Puerto Morelos, el municipio más joven de Quintana Roo, padece altos índices de criminalidad. La inseguridad va en aumento. Lo más grave es la negación del hecho. La máxima autoridad del municipio hace oídos sordos y como que no ve nada. Los funcionarios se hacen de la vista gorda. Para la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández, no pasa nada. No ve la inseguridad como tampoco vio las protestas de cientos de personas que gritaron consignas durante su primer informe de gobierno. Para los regidores, para los diputados de ese distrito y lógicamente para Laura Fernández, los robos, la venta de droga, los ejecutados y los baleados no existen en Puerto Morelos. Algunos medios locales fueron cooptados para hablar maravillas de Puerto Morelos y su alcaldesa. Nadie dice nada de la vida miserable que tienen los que habitan en la colonia irregular que se encuentra a espaldas del ayuntamiento, predio en el que también existen bienes de funcionarios públicos que han utilizado el poder para despojar a gente marginada y sin estudios que no han sabido defenderse. Amigos del tesorero o del oficial mayor que trabajan en el ayuntamiento se apropiaron de tierras en esa zona irregular. Para nadie no es ajeno que ahí también se esconden personas vinculadas a la venta de drogas y el crimen organizado. Quienes cometen los ilícitos en los poblados de León a Vicario y Puerto Morelos. Laura Fernández lo sabe, así lo asegura una fuente de la misma corporación policíaca de Puerto Morelos. Hace unos días, en su primer informe de gobierno, la alcaldesa dijo que la seguridad pública es de primera y la policía está bien capacitada, que hay casetas nuevas con policías las 24 horas del día. Sin embargo, los habitantes dan testimonio que hoy por hoy esas casetas lucen vacías y abandonadas. La misma población comenta que solo hubo policías tres días, antes, durante y después del informe. Hay cosas turbias que están sucediendo en Puerto Morelos y que tratan de ocultar a toda costa. Los intereses políticos y económicos están por encima del crecimiento económico y la seguridad de los ciudadanos. Una mafia tiene el poder cooptado. No lo quiere soltar. Es la mafia agraria ligada a otras células delictivas. La prueba es lo sucedido hace unos días. Se activó el código rojo alertando a todas las corporaciones sobre disparos. Un elemento de seguridad pública pedía apoyo porque una camioneta blanca estaba atacando las instalaciones de la comandancia. Se desplegó un dispositivo de seguridad para localizar y fue ubicado kilómetros más adelante tres sujetos que fueron arrestados y trasladados a las oficinas de la policía municipal. Uno de ellos presentaba antecedentes penales en Plataforma México. Sin embargo, no se dio a conocer la detención y la puesta a disposición del sujeto. Todos callaban. Minutos después de los avergonzados hechos, la dirección de comunicación social, a cargo de Julio César Silva, emitió un boletín en donde oficialmente negaba los hechos y aseguraba que no hubo ningún disparo. Mi fuente confirma que la mujer policía que hizo el reporte al 911 había disparado en repetidas ocasiones a la camioneta blanca, cuando ésta pasaba por el lugar haciendo ruido por fallas mecánicas en el motor. Reintero, algo turbio está sucediendo en Puerto Morelos con la llegada de Laura Fernández al poder. ¿Será que eso turbio la siga empoderando y la impongan nuevamente en el 2018? Gracias.